Día soleado en alta mar a bordo del Oasis of the Seas, este es el segundo vídeo y les voy a mostrar un tour de las cubiertas exteriores del barco y voy a terminar también con el show de Aqua Aries, el show acuático, así que acompáñenme a ver el tour de las cubiertas Este crucero duraba cuatro noches y comenzó en Miami y luego hizo una parada en Cozumel solo era una parada porque el crucero estaba cambiando de ruta, había estado haciendo la ruta del Caribe y ahora en el verano del hemisferio norte empieza a ser una ruta desde New York, este barco que es el Oasis of the Seas Entonces cuando hacen esos cambios de ruta, a veces por los itinerarios, por los diferentes cambios de días les queda en este caso cuatro días libres que pudimos hacer desde Miami hasta Cozumel en México un crucero más corto que el que había hecho anteriormente, con menos paradas, menos puertos y más descansado porque cuando son días de mar lo que hay que hacer es estar aquí, tomar sol, tomar, mucho de tomar, sol y tomar y bueno el crucero tiene un montón de actividades, entonces en verdad es difícil como aburrirse, siempre hay gente aburrida que se aburre, pero... Bueno partimos por el área de toboganes que ya los pruebe todos, están muy muy entretenidos para niños pero también para adultos hay dos aquí de este lado, uno del otro lado, están realmente increíbles esta es la sección del deck que está reservado para los Status Star, Sky y Pinnacle de Crown & Anchor de Royal Caribbean estas son las casitas que se reservan, creo que valen un par de cientos de dólares por el día y bueno, es una cama, pero son muy parecidas a las que también pueden ustedes encontrar aquí más sillitas seguimos viendo la puesta de sol y aquí pueden ver un poco más las piscinas aquí hay una piscina donde se hacen juegos, voleibol, allá una donde hay quitas soles y aquí pueden ver una vista mejor de los juegos de agua allá está toda la parte de los radares, de los controles meteorológicos y por allá la parte de los motores, como los tubos de escape que por el momento, bueno ahora están saliendo los dos, estamos yendo bien lento, les voy a mostrar y se va a la puesta de sol bueno, esta es la cubierta 15-16 miren la luna también está increíble el atardecer les decía, esta es la cubierta más alta donde la gente viene a tomar sol pero hay una más abajo donde están las piscinas y los jacuzzi donde también pueden estar un poco más protegidos del sol que hay otro jacuzzi y aquí otro más y es raro como que todo esto esté dentro de un barco que está dentro del agua como agua sobre agua y bueno, hasta ahora ya están cerrando muchas cosas pero para mostrarles estos son unos de los bares lime and coconut y aquí pueden ver más piscinas y también más juegos de niños y algunas de las habitaciones con balcón interior que ven ahí allá está uno de los comedores el Windjammer y vamos a ir a la parte de atrás del barco porque es la parte más entretenida y entiendo que ahora hay una competencia bueno, ahora bajé un piso aquí está el centro de pad y de buceo donde se pueden certificar en las piscinas para que si bajan en algún puerto que tenga alguna actividad de buceo puedan estar certificados y practicar aquí estoy pasando por el Portside Barbecue que es uno de los restaurantes que son adicionales o sea, hay que pagar no vienen incluidos en la tarifa normal y tienen como Texas Barbecue Rips yo lo probé pero la otra vez y por allá está el mexicano que ese sí es incluido que es el se llama The Loco Fresh Loco Fresh y está muy bueno ahora está cerrado pero por allá aquí hay una cancha y aquí llega el Zip Line se pueden tirar en Zip Line si se atreven y esto es lo que hay debajo del Zip Line ahí está el Aqua Theater que es el teatro de agua que vamos a ir en la noche y el carrusel les voy a mostrarnos por acá que hay un mini golf y les quería mostrar el carrusel ahí está aquí termina el Windjammer ahí se ve lo que les había mostrado del otro lado las canchas de voley fútbol y básquet y por este lado el Flow Rider que creo que ya está cerrado hasta ahora pero o creo que todavía está funcionando no ya no pero para hacer boogie o surf y la parte de atrás del barco le digo avión porque estoy acostumbrado a hacer video de avión pero este es el Ultimate Abyss que es el tobogán seco que te lleva hasta la cubierta número 5 desde la 17 creo que 16 hasta la 5 aquí hay otro Flow Rider y bueno esto tiene un montón de riesgos te puedes caer te puedes pegar te puedes pegar en el cuello te puedes morir de una forma muy trágica y bueno si haces eso quizás no mueres tanto pero entonces como es muy fácil pegarse y estás en un barco entonces finalmente es un sacachucha muy fácil y nada pues terminar las vacaciones después de esto o que te tengan que sacar en un helicóptero no yo no lo he hecho así que si alguien lo ha hecho y dice que es fácil y que soy muy gallina pónganlo en los comentarios de abajo bueno eso más o menos ahora voy a ir a hacer ice skate patinaje en hielo ah les muestro un poco más de las habitaciones que son con balcón interior donde están las con balcón con vista hacia el mar ahí están las suites 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 ahí están las suites ahí están la pared para escalar con otra vista de el corrupción y del zipline que comienza ahí y llega hasta el otro lado que les había mostrado vamos a pasar acá por el restaurante mexicano para que lo vean rápido aquí están los monitores y aquí está el restaurante mexicano está re bueno siempre se hace una fila horrible pero porque la gente se empieza a hacer sus tacos y sus chips ahí pero bueno aquí un poquito más de lo que había mostrado del otro lado que son las piscinas con un poco más de quitasol y sombras pero estas son las que más busca la gente y no siempre están disponibles otro jacuzzi y aquí es la salida de uno de los juegos de agua yo tengo que correr a la habitación para cambiarme y ir al patinaje entonces yo estoy en el 6 este es el 15 me gusta usar la escalera pero tengo poco tiempo son muchos pisos como 9 pisos entonces solo voy a usar el ascensor cuando son muchos pisos cuando hay pocos pisos creo que ya llegó a ver sí cuando son pocos pisos uso la escalera pero hay de todo estoy en el 6 hay gente que usa el ascensor para bajar un piso no sé si nos saben que hay escalera o simplemente no les gusta pues puede ser ahí está el Central Park que imita un parque dentro del marco tiene plantas todas naturales con riego y ahí bueno se escuchan grillos se escuchan insectos no sé qué tan real sea y aquí el ¿cómo se llama esa mierda? se llama Royal Promenade aquí el spa que les mostré voy a mostrar poner aquí en el video y el Promenade con un StarRacks y los ascensores desde la cubierta 2 hasta la última cubierta que es la 17 7 voy a mi habitación voy a aprovechar de mostrarles la habitación aquí hay un mapa del barco para no perderse y voy a ir corriendo porque voy muy tarde la habitación ahora les voy a hacer un tour de la habitación bueno como es el baño entonces una puerta aquí está la ducha que es de este tipo yo llevo hasta aquí más o menos me queda eso desde la cabeza está buena la ducha el trono viene con todas sus cosas tiene un buen espacio aquí agua caliente agua fría las toallas todo lo que necesitas y obviamente conservar agua porque es un barco y si no lo fuera también tu closet con espacio ahí también tienes un poco más de espacio una cama que son dos camas que se pegan en una cama queda como una cama queen ahí se ve un poco más la vista de la habitación aquí está un poco desordenado pero este es un sofá que también se hace cama así que hay más de dos personas en la habitación una mesita más lugares para guardar enchufes solo hay acá entonces no van a encontrar enchufes del lado de la cama solo se carga aquí y bueno más lugares para guardar aquí hay un cooler tiene un vino que no me lo ha tomado y bueno esa es la habitación voy a patinar bueno la pista de hielo está en el deck 4 y estoy en el 6 así que voy a usar las escaleras y empezar a patinar voy con un look perfecto para patinar bueno porque hay que llevar pantalones largos solo traje uno y hay que cambiarse los zapatos por patines así que no quise traer zapatillas y tengo que hacer que tiene rosado así que el 5 y lo voy a aprovechar de mostrarles aquí está el teatro lo voy a hacer vamos a un teatro con todas las de la ley y vamos al 4 y entonces aquí está el teatro que les mostré recién está cerrado ahora aquí está una discoteca discoteque place aquí se puede subir al Royal Promenade casino sin fumar y esta es la fila para hacer el patinaje pero tenemos un colado por acá voy a ir y aparece se puede subir al barco s o 3 2 marx chico nuevamente en una zona que se llama Boardwalk y aquí a la derecha está el Playmakers donde uno se puede venir a comer unas alitas, comer unos nachos y ver unos partidos, ver todos los partidos que estén transmitiendo por televisión. Aquí al lado izquierdo hay otro restaurante, aquí vamos a verlo y es uno conocido porque es el Johnny Rockets que sirve de desayuno complementario todos los días y también el menú normal de Johnny Rockets por un costo adicional al crucero. Aquí está la llegada de lo que ya mostré recién que era este ride o este trampolín, esta atracción seca y aquí está el Aqua Theater además de la pared para escalar que justamente donde se hace el show, el aqua theater donde vamos a ver el show de los 80. Espero que les haya gustado este tour por el Oasis of the Seas, el tour de las cubiertas y si fue así denle like al video en YouTube para que me ayude con la continuidad del canal y si no se han suscrito aún háganlo es súper fácil y me ayudan también con este canal. Así que nos vemos hasta pronto en el siguiente video. Un abrazo para todos.